Estas son las noticias más destacadas en elimpulso.com Empresarios de Barranquilla se reunieron con el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia Germán Humana y el embajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti, donde les aseguraron que hasta 600 empresas colombianas podrían exportar con la reapertura de la frontera. Durante el encuentro, analizaron el proceso de reactivación de las relaciones entre ambos países y plantearon que podrían instalarse bajo el régimen de zonas económicas especiales. En nacionales, el presidente encargado Juan Guaidó respondió este miércoles 21 de septiembre a la petición del presidente argentino Alberto Fernández de levantar las sanciones contra Nicolás Maduro, señalando que estas medidas son las herramientas del mundo libre para castigar a los violadores de derechos humanos. El líder de los factores democráticos también habló acerca del nuevo informe de la misión de la ONU, el cual, a su criterio, deja en evidencia que la situación en Venezuela se ha agravado. Continuando en nacionales, la directora de la Asociación Civil Convite, Francelia Ruiz, informó que solo el 8% de los adultos mayores en el país tienen acceso a medicamentos con facilidad. Así lo afirmó, tras dar a conocer los resultados de la evaluación de condiciones de vida y salud de las personas mayores en 2022. En este informe, se detalla que las personas mayores se encuentran en situación de precariedad, señalando que la mayoría tienen acceso restringido a bienes y servicios públicos. En regionales, este miércoles, un grupo de vecinos se concentró en la calle 5 con Carrera 1 de El Ujano, Parroquia Santa Rosa de Barquisimeto, para denunciar que desde hace meses hay brotes de aguas blancas que no cesan durante ninguna hora del día. El hijo Medina, habitante del sector, señaló que desde hace meses recibieron la propuesta de que entregarían el tubo que necesitan para solucionar el problema, pero hasta la fecha las promesas no se han cumplido. En otras noticias, 8 venezolanos destacan en la lista de las 500 personas más influyentes de América Latina, edición 2022 de Bloomberg Linea, por sus aportes a los negocios, la economía y las finanzas en la región, así como también por la creación de ideas innovadoras en distintas áreas. Lorenzo Mendoza, Andrés Simón González, Juan Carlos Escotet, Nancy Duarte, Ricardo Rodríguez, Vicente Zavarse, Ana Sofía y Marta Tarbay son los venezolanos que figuran en el análisis hecho en más de 20 países para destacar a empresarios, emprendedores, filántropos, atletas, activistas y funcionarios públicos, así como científicos. De esta manera finalizamos el resumen informativo. Les invitamos a seguir informados a través de www.elimpulso.com y nuestras redes sociales. Quienes tuvimos el placer de acompañarlos, Enrique Suárez y Jorvi García en la edición de Jesús Gil. Seguiremos informando.